bienvenidos a tokyo animation de tk gamer pro así es estamos ya ante los juegos del mes de octubre que tenemos el mes de octubre tenemos mortal kombat x que realmente es muy triste que veamos que son y estar re agarrando sus juegos para poder reusarlos más de una vez ya que éste lo dieron en el playstation collection y también lo dieron anteriormente en otra entrega de la playstation plus nk 21 que realmente se me hace un juego totalmente disparado y pues bueno vamos a ver en la parte de playstation plus para ver qué más tenemos para playstation 5 porque éste también puedes bajar los juegos de playstation 5 aunque no los tengas la manera de hacerlo es muy sencilla lo primero que vamos a hacer es darnos de alta este en bueno iniciar nuestra sesión en la cual en la página de playstation bueno ya una vez verificado en este caso la parte de la verificación de los pasos vamos a ir a la parte de playstation plus vamos a ver si lo checamos de este lado perfecto aquí está más información vamos a ver la playstation plus y pues bueno aquí está juego de playstation 5 hell let loose mortal kombat x 2000 k 21 y pues bueno te promocionan a que compres los 12 meses aunque realmente reitero son juegos que realmente no no valen mucho la pena este aquí están los complementos información legal ahora el detalle es adquirirlo aquí está incluido agregar a la biblioteca de esta manera nosotros agregamos a la biblioteca juegos que son de playstation 5 y que no los tenemos para poderlos descargar directamente desde la consola ya que la consola no nos va a dejar ver estos juegos ya que son de playstation 5 pero este es el truco para que puedas tener todos los juegos bueno independientemente de eso pues realmente es muy básico lo que tenemos realmente es muy triste que estén regalando cosas ya regaladas anteriormente en en este empleo en otro playstation plus o del playstation collection eso habla de que son y pues bueno pues ya no tiene más que dar pues bueno vamos a seguir detallando más noticias del mundo de los videojuegos y más cosas para que puedas seguir adquiriendo más cosas y más tengas más noticias del mundo de los videojuegos estás en tokio animation y tk game pro como siempre te mando un saludo hasta donde estés